Me ha escrito Alberto Cortés hace muchos años porque realmente admiro toda su obra en el centro muy identificado con la profundidad de la obra de Alberto Cortés y el poema era un poema largo y lo tenía en el boicillo fui al teatro él me lo presentó, estuve en los camerinos fuimos a una fiesta, estuvimos cantando y yo no me animaba a darle el poema en el corazón me la llegué como si fuera mi primera novia y estaba completamente tímido y un día, Alberto te hice este poema muy gracias, claro, qué sé yo después pasó el tiempo el poema hablaba un poquito de Cortés hablaba del Quijote se invitaba a él con un caballero que desafiaba a los molinos en el mundo de la música y pasó el tiempo y yo escribí mi libro de poemas que se llama Escribo para no morir el libro mío que todavía no se lo mostré a Fermán y se lo voy a mostrar y el libro mío, ese poema estaba ahí dentro del libro, el poema que le había escrito Alberto Cortés y lo llamé a Alberto a través de no sé si fue a través de Germán o a través de Facundo Cabral y le pedí, por favor, estaba en Cali en una gira le dije a Alberto me gustaría que vos que sos un hidro me escribas el prólogo de mi libro y accedió y me dijo sí, como no, como yo gusto pasaron dos meses y le dije, bueno, se lo habrá olvidado y un día me llega la carta de Alberto con el prólogo de mi libro que está escrito por Alberto Cortés bueno, para no ser más larga esta historia como son canciones con historias esta canción que estaba de Ramón Antiguo cuando Ramón Antiguo estaba no en la 14 que fue el último que ayer me hubo sino que estaba en la 12 con 85 el primer Ramón Antiguo que hubo el primero ahí iba yo con mi guitarra iba yo Leonardo me invitaba a cantar siempre me pedía que cante Sapo Cancionero no sé por qué le gustaba entonces estaba en Ramón Antiguo esa noche estaba Carlitos Vives había cantado cantaba canciones de Manzanero con la guitarra para el otro lado porque subo entonces cantaba canciones de Manzanero con Ramón Antiguo que empezó su carrera artística en Ramón Antiguo estaban otros artistas pero el público estaba tomando aguardiente enrumbado no le paraban bola a los artistas y vino a cantar después Luis Gabriel del Club del Clan ese de ser artista es mejor que el trabajo Luis Gabriel es un buen compositor entonces cantó una canción hermosa yo estaba ahí tomando una aguardiente y miraba pero qué canción tan linda nadie le paraba bola porque estaban todos tomando aguardiente la rumba de la fiesta y yo me quedé pensando terminó de cantar por inercia el público aplaudió como pasa siempre en la taberna o en los restaurantes cuando terminó la pista lo aplaude por inercia pero no escucharon lo que habló lo que cantó ahí me quedé me identifiqué con el poeta con el compositor y llegué a mi casa y le compuse esta canción pensé que el público estaba sordo y que era un poeta loco entonces compuse la canción poeta loco qué significa qué significa